¿Qué me vas a abandonar? Pues vete, no te voy a detener, cholita Diariamente te la pasas fuerte, esta mañana nunca se te quita Te la pasas borrachita, cholita, la mañana se te quita, cholita Cuando yo te conocí, cholita, no pensé que eras así, cholita Te la pasas borrachita, cholita, la mañana se te quita, cholita Cuando yo te conocí, cholita, no pensé que eras así, cholita Que me vas a abandonar, que no vas a regresar, ojalá que sea verdad mi chola Que me vas a abandonar, que no vas a regresar, ojalá que sea verdad mi chola Te la pasas borrachita, chola, la mañana se te quita, chola Cuando yo te conocí, mi chola, no pensé que eras así, mi chola Te la pasas borrachita, chola, la mañana se te quita, chola Cuando yo te conocí, mi chola, no pensé que eras así, mi chola Te la pasas borrachita, chola La mañana se te quita, chola, cuando yo te conocí, mi chola No pensé que eras así, mi chola Te la pasas borrachita, chola, la mañana se te quita, chola, cuando yo te conocí, mi chola No pensé que eras así, mi chola Que me vas a abandonar, que no vas a regresar, ojalá que sea verdad, mi chola Que me vas a abandonar, que no vas a regresar, ojalá que sea verdad, mi chola Te la pasas borrachita, chola, la mañana se te quita, chola Cuando yo te conocí, mi chola, no pensé que eras así, mi chola Te la pasas borrachita, chola, la mañana se te quita, chola, cuando yo te conocí, mi chola No pensé que eras así, mi chola Te la pasas borrachita, chola, la mañana se te quita, chola, la mañana se te quita, chola